¡Qué bello soy! ¡Qué bello soy! ¡Qué placer y qué privilegio para ti! Que yo esté aquí en esta mañana. No se podía acabar una actividad de Madre Sin Also no viene. ¡Qué brillantes son los líderes de esta iglesia! Que me invitaron para que yo pusiera la cherry en el frosty. Y después de un mensaje tan bestial como ese, Dios dice, ¡Ahora terminemos en la gozadera! ¡Ay, ay, ay! Yo siempre que llego a un lugar me gusta presentarme solamente por la diferencia de los dos o tres que estén aquí que no me conocen. Porque a mí me conoce todo el mundo. Como ustedes sabrán, soy un artista reconocido internacionalmente alrededor del mundo hasta en Viques y Bulebra. Y para los que no me conocen, mi nombre es Narzo. Y yo sé que en este momento, la pregunta que esté en la mente de todos y cada uno de ustedes es, ¿cómo es posible que haya tanta belleza en un solo cuerpo? ¡Tranquilo! Es la misma pregunta que yo me hago cada vez que me miro al espejo. Yo no sé. Así que no peleé con esa verdad. Yo lo que les recomiendo es que no se estuje los ojos. No limpie sus espejuelos. No busque las gotas para echárselos lentes. ¡Acepte que soy bello! Eso es todo. Abraza esa verdad. Como dice ese conocido refrán, a quien Dios se lo dio, fue a Narzo y a nadie más. A mí me lo enseñaron de otra forma. Y cada vez que yo llego a un sitio, hay tres cosas que a mí me gusta hacer para arrancar. Y es que cuando yo llevo a los lugares, la gente es loca recibiéndome con olas. Ustedes saben, la hora que hacen los juegos, en los estadios, la gente es loca recibiéndome con las olas. Y yo les dije a las personas que me invitaron, yo les dije, tengo algunas condiciones entre ellas, que cuando yo llegue me reciban con una ola bien bestial. Y entonces me dijeron aquí, yo les dije, yo he visto olas de todo tipo. Yo he visto tsunami, yo he visto olas de 10, de 20, yo he visto marullo y yo he visto espumita. Mira, lo que pasa es que tú no has ido a casa de bendición. La gente de casa de bendición hace la hora más salvaje que existe en la humanidad. Y tú vas a experimentarlo eso. Y yo les dije, bueno, pues yo quiero saber con mis propios ojos, yo quiero verlo. Así que vamos a ver si es verdad. Si la gente de casa de bendición hace la hora más salvaje. Yo voy a empezar por aquí. Esto va a ser como un 400 metros para mí. Pero vamos a hacerlo. Si después de eso tienen un tanque de oxígeno, se lo pueden hacer. Yo voy a empezar por esta área. Yo voy a ir señalándolos. Y mientras yo me vaya acercando a ustedes en las pilas, ustedes se ponen de pie, no se me queden sentando, o sea, vago. Se ponen de pie y me impresiona. Ahora que se me parecen los pelos más de lo que lo tengo. Ok, vamos a ver. Aquí empezamos. A la una. A la dos. Y a la tres. A la una, a la una, a la una, a la una. A la otra, a la otra, a la otra, a la otra. Muchachos, ni usé invuelto. Miren, esa es la primera que hago. Estuvo buena, estuvo buena. Me impresionaron, sobrepasaron mis expectativas. La segunda que yo hago siempre es un saludo que marca la pila. Marca la pila. A mí me cuentan que después de que yo hago este saludo, las personas en los lugares, en los pasillos, después en la academia, los domingos en los servicios, los jóvenes, después en taken, en todas esas cosas. Después se ven y se lo hacen. Y hacen, y hacen, fulanito. Ja, 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 ja. Porque se queda impregnado en el corazón. Es una cosa increíble. Y son dos, se llama el aplauso sabrosón. El aplauso sabroso. Son dos partes. La primera es un aplauso, sencillamente. Te aplaude. Está esto. Y la segunda, no tiene que pararse. Pero por lo menos su parte de arriba, su torso, se mueve hacia el frente. Y yo quiero un meneo de hombro, pero sabroso. Y con ese meneo de hombro, usted va a hacer un ja. Y el ja tiene que durar el tiempo que usted esté meneándose. No me haga ja. Tiene que ser ja. ¿Vale? Vamos a hacerlo. A la cuenta de tres. Un aplauso y un meneo sabroso. Dos, una, dos y tres. Qué lindo se ve. Se vengan ellos. Es más, si hay espacio, si hay espacio ahí donde usted está, con la persona que esté al lado suyo, hágale el aplauso sabroso a la persona que está al lado suyo. Y si es su esposa, su esposo, bótese, bótese. Dile una niña ahí, un besito, hágale algo, hágale algo. A la una, a la dos y a la tres. Chacho, que no se ha vestido. Te lo digo, después ya, les dañé la mente ya. Bastores, después los quiero ver por ahí, me van a llamar el muchacho, todos los días. Y la gente, ¡eh, bastón! Lo tercero, vamos calentando motores. Veo algunas personas un poco tensas. Es normal. En lo que usted difiere esto, es un proceso. Este despilfarro belleza es difícil. Usted lo que va a hacer es lo siguiente. Dele un corazón que esté lo suyo. Esto es antes de la tercera. Dele un corazón, si usted ve que la persona que está al lado suyo está como tenso. Está como que me digo, como que qué es esto, qué es esto, qué es esto que está pasando. No me fuera a bajarte tanto, tanto. Esto es demasiado para mí, espérate. Dele un corazón que esté lo suyo y dice, suéltate, papi, suéltate, suéltate, suéltate. Suéltate, mi amor, suéltate, suéltate ahí, suéltate. Vamos a disfrutar esto. Tercero, hay un grito que me caracteriza. Quien ha tenido el privilegio y el placer de sintonizar Nueva Vida 97.7 todos los viernes, los miércoles, a las 8 de la mañana, donde tengo mi segmento hace ya aproximadamente años y 7, 8 meses. Sabe que la gente se conecta alrededor del mundo. Allí en los Marx se conectan las personas para hacer este grito. Es un grito liberador, por demás. Y lo han hecho hasta celebridades y personalidades de reconocimiento mundial. Usted me dice, ay, ya que vas en Iye. Vaya a mi Instagram, vaya a mis redes sociales, búsqueme como Narzo Oficial en todas las redes. Facebook, Instagram, en Twitter. Busque el Instagram específicamente, que fue el más reciente que abrí. Y busque los primeros videos que subí y dígame si es verdad que hay celebridades que hacen este grito conmigo o no. Después usted me comenta. Aprovecha y dele like. Aprovecha y dele like a la iglesia. Aprovecha y deleite la pupila también, ¿no? Y entonces, el grito es sencillo. Es una declaración, es una verdad. Es el grito que yo hago cada mañana que yo me levanto, lo primero que yo hago. Yo voy al baño, yo voy al espejo y yo hago este grito que es el que va a definir el resto de mi día. Yo me envío al espejo fijamente y digo, ¡qué bello soy! Ya, ya. Yo digo eso y arrancamos con el pie derecho. Y yo creo que es una invitación que usted puede, es una invitación a que usted lo haga también. Pruébelo y vamos a empezar a hacerlo hoy. Es sencillo, ¡qué bello soy! Y usted empieza como empieza abajito, ¡qué! La cabeza y los dedos para abajo. ¡Qué bello soy! Y te viene arriba. ¿Ok? Vamos a hacerlo a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. ¡Qué bello soy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo estoy haciendo algo peligroso aquí, pastoria. Mira, si usted es dama, grítelo, 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 que usted es bella, grítelo. De hecho, ¡felicidades a todas las madres en su día! Lamento decirle, caballeros, que el restaurante que la va a llevar después, el ramo de rosas, el regalo que le tenía, ya pasa a un segundo plano. Yo soy el primer regalo de hoy. Opaqué todo lo demás que pensaba hacer hoy. Lo siento. Vamos a hacerlo una vez más. Caballeros, ¡qué bello soy! Damas, ¡qué bella soy! A la cuenta de tres. Tres, dos, uno. ¡Che! ¡Che bello soy! Estamos en un aplauso para ustedes mismos. ¡Qué increíble público! Yo. ¡Wow! Veo a personas con las bocas abiertas. ¡Ah, caballeros aquí grabando! Me no para de grabar desde que me paré. Pasa todo el tiempo. Y gente por ahí tomando fotos. De hecho, caballeros, para que sea de verdad, ¿verdad? ¡Ja! 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 Entonces, yo sé que ustedes no lo saben, bueno, quizás algunos lo saben si han sintonizado a la emisora, lo saben, que una de las voces más salas, pastrosas y salvajes que hay sobre la faz de la tierra la tengo yo. ¡Ja! 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 Yo no, no tengo, no tengo sentido creído. Yo no digo nada que yo no pueda demostrar. ¡Ja! Así que yo hoy, como regalo a las madres, quiero entolar una canción que no tiene ni pista, porque las pistas realmente salen sobrando con una voz tan bestial como la otra. ¡Ja! 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 Hay personas que utilizan las pistas para resaltar las voces, las pistas conmigo afean, realmente sobran, no aportan nada. ¡Ja! todas que se miran, la mayoría de mis conciertos son acapellas, hay alguno que otro acompañamiento musical, de hecho estoy trabajando en una producción discográfica, pronto se enterarán de ella, no es acapellas, esa tiene música, pero miren, esta canción se la voy a cantar, es de una agrupación que estaba antes por ahí, que se llamaba Ser en tu Jeve, dos muchachos que escribieron una canción que se llamaba Madre Querida, es un clásico, debe estar sonando hoy en el 90% de las iglesias en el de Puerto Rico, el hip para ir a las madres hace como 20 años atrás, suéltela muchachos que soy, pero la voy a cantar, para ustedes un pedazo de ella, así que espero que puedan delitarse con este galillo salvaje, dice así, quiero expresar mi gratitud, por todo lo que has hecho tú, Madre Querida, yo quiero hoy agradecer, con amor me conseguiste, con amor pude crecer, con amor tú me instruiste en el camino, con amor me corregiste, cuando en mi algo andaba mal, y en momentos de tristeza y frustración, me vas a hablar, tus palabras como la cubra flor fuerzas le dan, aprendí a escuchar consejos para en la vida triunfar, y a pesar de los errores que en esta vida yo cometí, con paciencia siempre estabas ahí. Quiero expresar mi gratitud, por todo lo que has hecho tú, Madre Querida, gracias por darme la vida, y por brindarme de tu amor, en los momentos, en esos de dolor, Madre Querida, Madre Querida, yo quiero hoy agradecerte, madre, 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 hasta mismo para los perros. No trato de imitarlo en su casa porque se va a quedar sin amistad. Mira, este fue el primer regalo, Tengo un segundo regalo y con esto me voy Pero tuve una sorpresa rápida ¿Qué ustedes creen? Si hacemos algo Quizás tres o cuatro madres Tres o cuatro Los pastores me pueden ayudar Quizás de esas madres atrevidas Lanzadas Te veo aquí como en 10 segundos Dicen, cría fama Y acuéstate a dormir Hay gente levantándose Hay gente levantándose voluntariamente La segunda Dos más Dos más De esas así lanzadas Determinadas Es más, si hay más de cuatro Con las que quieran Tengo tres Tengo tres O sea, a mí me da esta la cuarta Y yo creo que la pastora ¿Qué es la pastora? Jessica 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 Yo quisiera decirles que se me van a quedar abajo Pero por favor, sugan acá Oye, que estaré que las vieran bien Mientras ellas suben Voy a explicarles de qué se trata esto Ustedes saben, como les he dicho Ya soy un artista Que hace giras alrededor mundial Y dentro de mi espectáculo Tengo diferentes tipos de personas Que me ayudan En tarima Algunas de ellas Y ellos Después del huracán María Han tenido que moverse a diferentes lugares Y en este preciso momento Estoy escaso de bailarinas Y en este caso Yo dije, hermano Esto se me ocurrió ahora Se me ocurrió ahora Porque yo vi esta iglesia también Y dije, aquí tiene que haber talento de sobra O sea, bendicemos una iglesia talentosa Por demás Entonces, de momento Se me ocurre que puedo hacer una audición live Una audición live Para ver cuál de estas agraciadas Terminan viajando conmigo A mis diferentes espectáculos Y siendo parte de mi equipo de coreografía Yo tengo tres pasos Chicas, tres pasos Son tres pasos Que cuando yo los hago Las multitudes se Bueno Son ovaciones La gente se desmaya Es una cosa increíble Entonces, siempre que los hago Tengo a los bailarines detrás mío haciéndolo Así que es una coreografía bien chévere Son tres pasos Yo les he puesto Son tan famosos Que les he puesto nombre a los tres El primer paso es el machetero El machetero El macheteo es sencillo Porque lo que ustedes van a hacer es lo siguiente Ustedes van a comenzar Esto va a estar interesante Mira, este Ustedes van a empezar con el pie Con el pie izquierdo Izquierdo pisando Y con la mano derecha subiéndola Subiéndola Y luego van a alternar ese movimiento Van a hacer así ¡Ey! ¡Cacho, usted está ready! ¡Eso está rico! Yo no voy a esperar por nadie ¡Voy para allá! Esta dijo ¡Yo me voy con Narzo! Mira Es fácil, es fácil Empieza con el pie izquierdo Y la mano derecha ¡Tan! Y después sigue ¡Tan! 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 Y si lo quieres complicar Hace un doble ¡Tan! 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 Eso debe ser sencillo Eso debe ser sencillo Yo lo voy a hacer solamente dos veces Porque ustedes son gente talentosa Entonces Lo segundo es El paso se llama El remeneo El remeneo El remeneo son cuatro pasos con los pies Y el movimiento sabroso que hicieron con los hombros ahorita Que yo las vi Se botaron Yo las vi Yo las vi Van a hacer pisando al frente con el pie derecho Y tumban el cuerpo Hacen Tumban el cuerpo con el pie Y entonces hacen ¡Ja! Dos Tres Cuatro ¡Ja! Dos Tres Cuatro ¡Ja! Pon el ja Pon el ja Por favor El ja es claro Nada más que usted mueva los hombros Haga ja Eso le añade un valor increíble Este es el segundo El remeneo El tercero Se llama El brinquito coquetón El brinquito coquetón Es sencillo Porque tú lo que haces Es que unes los pies Pones las manos en tu cintura Y comienzas hacia la izquierda A hacer esto Al ritmo de la música ¿Ok? Es bien fácil Entonces vamos a ir al terreno Yo les voy a decir Ok, ya era macheteo Ok, ya era remeneo Ahora brinquito coquetón Todo nadie Usted va a ir haciéndolo Antes de eso Pues para el beneficio mío Déjame preguntar los nombres De estas damas Hermosas Madres Todas son madres ¿Su nombre por favor? Irene Irene, un aplauso para Irene Señoras y señores ¿Dónde están tus hijos? ¿O tus hijas? Mi hija ¿Está allá atrás? Ok, está bien Ella está Esta chiquita Esto no va a impactar En su mente mucho No se preocupen No se va a acordar Pastora Pastora Su nombre yo me lo sé Jessica Qué bendición Qué bendición poder estar aquí Sus hijos están bastante grandecitos Hágalo bien Para que tengan un buen recuerdo De este día Hágalo bien Su nombre María 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 Yo te lo rompí adelante Te vi Te vi que hay sabor Ahí hay sabor ¿Dónde está su esposo? ¿No? ¿Dónde está su hijo? Afuera Están afuera Ah, mira Oh, mira, mira Mira eso Están En el FaceTime Papito Tú vas a experimentar Algo bestial hoy Esto va a estar demasiado Joana Wow, con gafas y todo Ella dijo Espérate Yo no me voy a dejarme Yo no me voy a dejarme Joana Joana siempre ha sido Una persona De 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 armas tomadas Joana Eh Tus hijas también Están grandecitas De hecho Tus hijas deben estar por ahí Seguramente Cuando lleguen a tu casa Yo creo que lo hacen mejor que tú Así que Demuéstrale que todavía Aquí te queda Está bien Ok, perfecto Y el nombre tuyo Rubí Qué linda Un buen aplauso para Rubí Rubí, tus hijos ¿Están aquí? ¿Sí? No voy a preguntar Vamos a hacer esto con la música Bueno, no vamos a empezar sin música Pero vamos a practicar sin la música El primero Vamos a hacer el macheteo Empezamos con el pie izquierdo En 3, 2, 1 Y Ok, esa otra versión Esa otra versión del macheteo конечно Se acepta Yo dejo siempre que la creatividad fluya Ese es un chileo, un chileo Ok, ok El segundo, el segundo era el remeneo Remeneo, vamos, pie derecho al frente Vamos, hombros, meneo ahí Cuatro, una, dos y Y ja, dos, tres, cuatro Ja, dos, tres, cuatro Ja, dos, tres, cuatro Ja, dos, tres, cuatro Está bien, está bien, está bien Y el último, el brinquito coqueto Pie juntos, manos en la cintura Empezamos en tres, dos, uno La motora está así Oye, este es un meneo Ahora Si se pensaban que se iban a quedar allá atrás Por favor, varios pasos al frente para que las vean bien Distribuyense bien en esa plataforma Y ahora vamos con la música, maestro El jingle de entrada Cuando usted quiera ¿Qué ves? Ok Ok, empezamos Más es un meneo ¡Sí, sí! Aquí llega un meneo Hay que vivir es un meneo Todo esto es un meneo La vena de esa encanada Acaba de llegar A la gente que empieza Empieza a ¡Ja! 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 ¡Hombrinquito coquetar! ¡Viste el tríbaro nadado Se lo tengo semblante Soy Iberio, no sé Bien, 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 mocheteo, mocheteo Por favor, aquí tengo un nazo Movimiento a la cintura Hacia la valencia, alza Un, dos, tres, tres Bien, suelta la varilla Vamos a vacilar Ya, es izquierdo Ahora, turista Ahora, ustedes sorprendanme Este es un momento de brillar, ¡brilla! Este es un momento de brillar, ¡brilla! ¡Qué muy bello! ¡Maldita! ¡Es un adorno! ¡Sí, mucha belleza! ¡Demasiado, te adentro! ¡Gracias! ¡Un aplauso para todas estas madres! ¡Cáferrana! Les tenía un regalo, pero se me quedó Pero estar aquí arriba conmigo es un regalo suficiente No se preocupe Muchas gracias ¡Mi gente! ¡Muchísimas gracias por la invitación! ¡Qué privilegio para ustedes haberme tenido aquí! Será hasta la próxima No se olviden de buscar en las redes sociales Narzo Oficial Y de Sintonizar Nueva Vida Y ahora también Porque a mí me gustan los medios En Univisión, Puerto Rico Los martes y los huevos de 3 a 5 de la tarde ¡Búsquenlo para que ustedes vean! ¡Se me cuida! ¡Nos vemos! ¡Me cuida! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!